... Pasó un choro en contramano en moto y parece que las amarró, la tiró contra la vereda y cayó mal, parece, ahí cayó. No sé después porque cuando yo vine ya estaba muerta la señora. Pobre mujer. Una chica que vive ahí a mitad de cuadra trató de reanimarla, pero no quería que la toquen. No quería que la toquen y bueno, no la tocaron. Después sí vino la ambulancia, bueno, hicieron lo que pudieron, pobre, pero ya estaba muerta. Sí, pobrecita. La verdad que está tan mal este barrio, muy inseguro. Terrible, terrible. Muchos robos, últimamente se escuchan tiros. Motos son impresionantes, impresionantes. Esta mujer había ido a dejarle los juguetes a los nietos. Pasó, le quisieron... Sí, no, se fue más. Sacá las cosas que llevaban en la bicicleta. Que trabó, cae sola sola. Se trabó ahí y cayó. Bueno, hubo una muerte de una señora, pero no sé de dónde es. ¿Qué le dijeron que pasaba? Que le manotaron la cartera y de ahí se cayó mal y dio la cabeza contra el pavimento. Eso nada más que se... ¿Algún vecino pudo ver si iban en bicicleta, en moto, las otras personas que le robaron la cartera? No creo, porque acá es medio... El barrio este, con todas las cosas que está pasando, se meten adentro y no salen. Esto fue un domingo pleno mediodía. Sí, así hizo. Hace unos días hacíamos un tiroteo que dejó también dos muertes a pocas cuadras de acá. A pocas cuadras, sí. ¿Cómo está el barrio? Mire, con la inseguridad que tenemos, ya no queremos ni salir afuera. No queremos ni salir. Bueno, le doy gracias porque... Yo trabajo acá cerca, ahí en la esquina tengo el taller. Pero, ¿cómo es? Mire que he salido de noche y nunca me pasó nada. Mira, qué sé yo, no sé. No sé los chicos cómo andan esto, Dios. Es impresionante. Pero bueno.